Hoy toca montar una fiesta de luces porque voy a traer 6 lámparas de BlitzWall, lámparas para tu hogar, muy económicas, muy diversas, que seguro que os van a gustar, así que hay que atar el vídeo porque puede que te sorprenda para tu hogar. Eso es Stratos Tech, comenzamos. Bueno, como veis, la gente de BlitzWall me dijo, oye Alestal, ¿quieres probar unas lámparas nuevas que hemos lanzado? Dije, venga, vale enviarme unas, pero no sabéis que me van a enviar 6 lámparas diferentes y una que tengo reservada para otro vídeo que veréis más adelante. Como veis me han enviado un montón de cositas que os voy a mostrar así para que veáis cómo funcionan, son muy diferentes entre ellas, son lámparas bastante económicas, entre los 9€ y los 25€, por lo que no son muy caras. Y vamos a comenzar con una de mis favoritas que es esta, como veis es una esfera que se puede apagar y como veis funciona con batería integrada y se puede cargar por micro USB, que como veis está hecha de forma de triangular, mola un montón la forma triangular que tiene y aparte la luz que da es una luz así blanco cálido, por lo que está muy bien para estudiar, para leer y al no tener un cable pues oye te la puedes llevar hasta el camping, fuera, a la playa y tiene un botón táctil, como veis se puede encender y apagar y regular el brillo para ponerlo como veis más fuerte o ponerlo más suave para ponerlo a nuestro gusto. Luego abajo tenemos un botón para apagarla completamente y no tiene más, cuesta unos 9€, oye por 9€ me parece un diseño bonito, simple, con batería, que es un detalle bastante importante y que para una acampada, para tenerlo para leer, para estudiar, pues es minimalista y a mi me gusta el diseño que tiene, hay que ser que está muy guay. La siguiente lámpara que tenemos también es bastante económica, es esta de aquí, como veis es una lámpara que es táctil también, no tiene botones, se va digamos pulsando y depende de como pulsemos se pone como veis el brillo más fuerte, más suave, no tiene cable por lo que tiene batería incluida, habrá que ir recargándola, tiene un botón para apagarla completamente, encenderla y luego por supuesto tenemos el modo RGB, que si mantiene pulsado, se enciende un modo así de lucitas, pues RGB. Una lámpara pues simple, pues para alumbrar alguna estancia o para leer, como veis, esto es lo bueno que no tiene cable, es que la puedes llevar a la cama o llevarlo donde tú quieras para que te alumbre un lugar y no tener un enchufe cerca, me gusta en este tipo de lámparas, cuesta unos 12€, así que bastante bien. Lo único que tengo que comentar sin negativo, es que el acabado no es tan bueno como esta de triangular, o sea este acabado es como un poquito más plasticoso, no sé, creo que podría haber mejor el acabado. Pero funcionar, funciona muy bien. Hace poco hablamos del flexo inteligente de Xiaomi, que te dejo por aquí un enlace para que lo veas y en este caso este flexo es un flexo muchísimo más sencillo, como veis, que se puede orientar, se puede poner como queramos y tiene batería, como veis no tiene cables y se enciende, bueno tiene tres modos, es encendido, modo blanco, modo más blanco y apagado, no podemos regular ni cantidad de luz ni nada. Y tenemos también una barra RGB abajo, que no se verá muy bien, ahora pondré un plano, que por la noche sí que se ve más, que es un detallito que oye, está guay, para tenerlo ahí al lado del ordenador o algún sitio así. Y oye, me gusta que tenga batería, porque como lo he dicho, al tener batería no tienes que estar dependiendo de un cable, se carga también por el cable micro USB, no tienes que tener ni un enchufe al lado, con tener por ejemplo el ordenador o el cargador del móvil te basta. Y es un detalle que me gusta esta lámpara, también como veis, se puede flexionar y oye, unos 12€ cuesta y me parece una muy buena alternativa por el precio. Ahora viene una de mis lámparas favoritas, esta de aquí, porque es una lámpara con doble función. Por lo tanto tenemos una lámpara que como veis es táctil, que con solo presionar arriba se tiene dos modos, un modo blanco y un modo así amarillo y más oscuro, que podemos extraer para moverla nosotros queramos, y lo demás es una base con carga inalámbrica QI, que esto está muy 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 guay porque tenemos una base para poner nuestro móvil para cargar, yo tengo el Mi 9 y se pone a cargar sin ningún tipo de problema, también tenemos una lámpara que podemos dejar ahí para tenerla al lado o desplazarla por ejemplo a leer a la cama, al escritorio y como veis con un simple clic no hace falta hacer nada, se apaga y se enciende y la propia base es el cargador, es imantado como veis, se queda como veis adherido, es un imán y oye, es un detalle que me gusta mucho, tiene un precio de unos 18€, también tiene aquí un cable de carga USB tipo C importante para que el propio cargador ya de nuestro móvil, ya de los modernos no funcione, no tengamos que tener convertidores USB tipo C. Oye, un producto que me ha gustado mucho, por 18€ tenemos lámpara que aparte es pequeñita, no sé, me gusta mucho para llevármela a leer o a sitios así que no molesten mucho y tenemos la base de carga inalámbrica, perfecto para poner por ejemplo en el escritorio o en la mesita de noche un producto barato que es un muy buen regalo, me gusta. Pasamos ya a las lámparas más extravagantes, esta cuesta unos 18€ también pero tiene la particularidad de que puede usar la fuerza, como veis usa la fuerza Alex y puedes apagarla sin tocar nada, no estoy tocando nada, estoy usando la fuerza porque aquí arriba tiene, como veis ese punto negro, un sensor óptico que cuando detecta, cuando pasamos la mano y se puede apagar o encender con el pase de la mano, está guay, seamos sinceros, es un detalle bastante chulo no tiene botones, solo tiene un botón abajo para apagarla completamente, como veis yo lo pulso y se apaga completamente la lámpara y ya aunque pase la mano pues no funciona como veis esta va con un cable, que veis que la tengo conectada a un cable, pero si la quito también tiene batería interna y puede funcionar sin el cable, cosa que está muy guay y que es un detalle que oye me gusta que tenga baterías internas pues para no tener que hacer nada y cuesta unos 18€, como veis una lámpara pues diferente para usar la fuerza y esta es RGB, tiene colorines así que habrá gente que le guste y gente que no le guste y ya por último la lámpara más cara de todas, cuesta unos 20€, es esta de aquí que realmente no es una lámpara, es un despertador que voy a apagar la luz que tiene puesta porque ahí veréis la hora, pondré un plano más cerca con la cámara como veis tiene una hora para poder ver la hora y es cosa que está bastante bien eso sí, esta no tiene batería, en cuanto les conectamos se apaga, así que esta hay que tenerla todo el rato conectado y como veis para qué sirve esta lámpara, porque es la más completa de todas esta lámpara sirve también aparte de ponernos la hora, sirve como despertador y tiene función de despertador con luz y despertador con sonido como el clásico de toda la vida eso está guay porque podemos poner una alarma si no usamos el móvil o queremos tener una lámpara de noche para ver la hora y estas cosas pues podemos poner aquí una lámpara para poder configurarla o configurar una alarma para que se encienda con la luz, o sea que el propio halo de luz que veis que se enciende que veis que se enciende aquí, que por cierto se puede regular para hacerlo con otros tonos como veis pulsando con los botones ópticos que tiene podemos ajustarlo para que se vaya encendiendo poquito a poco y haga como un efecto de amanecer que está bastante guay y tenemos también la hora, las alarmas y un montón de funciones que están guays producto diferente, yo por ejemplo, voy a ser sincero, no la voy a usar porque es que utilizo Alexa y el móvil para despertarme pero oye, si alguien quiere un reloj en su habitación y quiere algo diferente por 20 euros está bastante bien, el diseño es bastante bonito y ya está, como veis un montón de productos de Blitzwolf tenéis todos los enlaces abajo en la descripción, lo envía Banggood para que podáis comprarlo de manera internacional en cualquier parte del mundo queda un producto que pronto lo sacaré en el curso de Smart Home pronto porque es otro tipo de cosa inteligente estas no se conectan al móvil ni nada mis favoritas, si me tengo que quedar con las mejores para mí es esta, la primera que he enseñado, la de la forma hexagonal me gusta mucho porque es barata, cuesta 9 euros que está súper bien, tiene batería, es grande y tiene un diseño bonito para poner en cualquier sitio oye, me mola y también la que tiene carga inalámbrica QE estas dos son mis favoritas porque esta es diferente tiene para poner el móvil, tiene esto que se puede desplazar luego pues el flexo, la lámpara esta, la del táctil y la otra pues si a ti te conviene pues pueden estar muy bien pero personalmente esas son las que más me han gustado y nada, hasta aquí este vídeo hoy por aquí te dejo el vídeo que he comentado antes de otra lámpara inteligente de Xiaomi también con carga inalámbrica, muy chula y muy moderna con conexión para Alexa por aquí te puedes suscribir al canal comenta que te ha parecido este vídeo y por supuesto, suscríbete y nada más, nos vemos en otro vídeo hasta otra, adiós y nada más, nos vemos en otro vídeo